¿Sabe que lo vea usted como un refuerzo y que va a venir a competir en la defensa? Obviamente no, por menores de lo que hablamos él y yo, no los voy a comentar, pero creo que tanto el club como quien habla hemos sido muy puntuales y muy cajantes en que hay situaciones que las va a tener que evitar. Si no, todos vamos a pasar un mal rato. Ya él está suficientemente grande como para darse cuenta que hizo bien, que hizo mal. Nosotros obviamente nos vamos a orientar a que él en lo deportivo recobre su nivel y la otra parte depende obviamente del club, pero también depende de las aspiraciones que tenga de cara a su carrera. Entonces, hablar más sobre el asunto creo que es ya ocioso. Todos sabemos cuál es nuestra situación dentro de este presidente del fútbol y considero a Alexis, por lo poco que he hablado y lo he visto trabajar estos dos días, lo suficientemente inteligente como para no caer en estas situaciones. Gracias.